Hola chico, buenas noches. ¿Qué tal? Vos Lizardo no sos nuevo en la empresa. Hace muchos años que estás acá. Sí, necesito agua. Y bajá ya quejándote. Ya empezamos con las quejas. No, 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 es una queja en chiste. Fue un comentario. Quejas son otras que llegan al grupo de WhatsApp. Por ejemplo? El tema de Marta Rez, por ejemplo, que no le gustó su máscara. Lo dijo en todos lados. Igual Lourdes ahí la ubico un poco. Ah sí, Lourdes responde ahí. Tremendo el grupo, tenés que estar vos en él. Sí, dale, pónganme. Que a mí me encanta sumarme a los grupos de WhatsApp. A ver si se animan a decir todo lo que dicen. Bueno, si es en chiste que se note. Digamos, si no parece que se vienen todos a quejar como Marta Rez. Jamás me quejaría de nada acá. Estoy muy contento y muy feliz. Así que todo lo que digan quejas va a ser en chiste. ¿Quién, David? Me parece que hay algo en Lizardo que tiene que ver con la actitud que es fundamental. La tenés que traer. Sé que te cuesta, que sos tímido, que no es lo tuyo. Obviamente esto, ser artista, no es lo tuyo, aunque te guste. No lo vi a David Bisbal, la verdad. Pero sí vi a... Perdón, perdón. ¿No lo vio a David Bisbal? No, no. A David Bisbal no lo vi. Perdón.